hola decorando decorando y yo estaba grabando no puedo el pirote me picaste la nariz no pues le digo kenia le puso le dije oye o es juan dieguito o es chente oye pues lo paso un pedacito y ya te lo puso el bigotazo de chente hey ropa 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 2 horas de mil 6 chévere ropa 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 Y por eso mi vida Saludos para el Copa de Reyes Con este ritmo, se mueve con eso Este es el baile de tu carazo Con este ritmo, se mueve con eso Este es el baile de tu carazo En tu corazón, en tu corazón Para toda mujer se baila con tu corazón Con este ritmo, se mueve con eso Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo, se mueve con eso Nadie se puede quedar sentado Bailemos en todo, bailemos en todo Bailemos en todo y lleve con el corazón Y ahora todos dicen hacer Bailemos con el tocar, bailemos en todo Bailemos en todo y lleve con el corazón Pa' todos Con este ritmo, se mueve con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!